Primero, el nombre de la celebración es conmemoración de los fieles difuntos. Lo que se trata de rescatar es el valor de la muerte. Ustedes fíjense que en todos los... hasta en las películas de terror y todos esos lugares y el significado del cementerio es como un lugar de terror, un lugar donde se termina todo. Y sin embargo, para la iglesia hay dos lugares santos, uno, el templo, y otro, el cementerio. El cementerio es el lugar donde los seres humanos que pasan por este mundo, que han pasado por este mundo, vienen a descansar esperando la resurrección. Esperando la resurrección de la carne, como lo decimos en el credo. Y fíjense que la idea es... Bueno, acá hace el día de la conmemoración de los fieles difuntos, nuestro cementerio se transforma en un vergel. Las florerías aumentan los precios. La verdad que nuestras lápidas están bellamente adornadas. Es decir, y San Agustín decía, una flor sobre nuestros difuntos se marchita, una lágrima se evapora, y la oración sube a los cielos. Y por eso es tan importante rescatar el valor salvífico que tiene la muerte. La muerte para nosotros es un paso. ¿A quién le gusta? No le gusta a nadie, porque estamos acostumbrados a esto, a esta vida. Hasta el mismo Jesús dijo, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque nos prepara para la vida eterna, para pasar para la vida eterna. Y lo que la Iglesia quiere hacer en este día, es recordar el valor de la muerte, que tenemos que aprender a morir, para aprender a vivir. Si, yo te pregunto, si vos supieras que dentro de esta noche morirías, ¿no tratarías de ser la mejor? Seguramente. Y si nosotros nos preparáramos para la muerte de esta forma, qué distinto que sería el mundo. No dejaríamos para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Y no dejaríamos para mañana el escuchar a alguien que pide que lo escuchemos. No dejaríamos para la mañana el pedir perdón. No hablo de pagar las deudas materiales. Sí hablo de pagar aquello que nos enriquece como personas, que nos hace utilizar la inteligencia. Y esto también es aprender a morir.